Hola mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. En el día de hoy tenemos la grata visita del licenciado Rodrigo y la licenciada Tania, pero antes queremos darle las gracias a la empresa Empresas Bear que nos patrocina siempre los sets para nosotros hacer nuestra grabación. En el día de hoy estamos en el edificio Mirador de Costa del Este en el apartamento modelo y siempre nosotros recomendamos a todas las personas que quieren adquirir una propiedad que lo adquieran con lo mejores, Empresas Bear. Le damos la bienvenida a la licenciada Tania y al licenciado Rodrigo. Licenciado, nosotros en el día de hoy queremos entrevistarlos en este canal de responsabilidad social. Quiero que primero empiecen a presentarse, hablen un poco de su currículo, sus profesiones, para entonces empezar la entrevista relacionada al tema que vamos a hablar en el día de hoy sobre el blanqueo de capital. Licenciada. Buenos días, mi nombre es Tania Marchena, soy contador público, tengo un cogrado en gerencia tributaria y tengo un doctorado en ciencias económicas y administrativas. Tengo aproximadamente cinco años trabajando con todo lo relacionado con prevención de blanqueo de capitales. He realizado una certificación internacional y en este momento estoy terminando un diplomado en prevención y bueno, hoy estamos aquí para poder conversar un poco sobre este tema y sobre todo concientizar a las empresas, a los sujetos obligados, de la necesidad de que realmente comiencen a adherirse a la ley y a dar cumplimiento a los mismos decretos, resoluciones, leyes que los arropan. Para nosotros queremos mandar un saludo a todo el pueblo venezolano que nos ve en este canal y decimos esto porque para nosotros es un orgullo que profesionales de nuestro hermoso país, hermano Venezuela, también formen parte del crecimiento de este país, Panamá. Licenciado Rodrigo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Ortiz, soy ingeniero de sistemas, trabajé muchos años en el tema de prevención de la depresión de blanqueo de capitales, era el director de tecnología de la unidad de análisis financiero. Actualmente soy el director general de Grupo Especial de Infinito, dueño de la empresa que maneja AgilCheck, sistema que maneja el tema de prevención de blanqueo de capitales a nivel nacional e internacional. Bien, este es un tema muy interesante y los especialistas como los licenciados Rodrigo y la licenciada Tania nos van a hablar de todo el tema de blanqueo de capitales. Esta audiencia es una audiencia amplia que nos ven en más de 28 países y es una norma internacional, razón por la cual tenemos la primera pregunta para la licenciada Tania que le explique a esta audiencia qué es el blanqueo de capitales. Claro, cómo no. El blanqueo de capitales es todo el dinero que viene de un ilícito, o sea, lo primero que debemos saber es que el dinero que viene de un ilícito y que no necesariamente tiene que ser del narcotráfico, porque licenciado, generalmente cuando la persona escucha blanqueo de capitales de una vez lo relacionan con un narcotráfico, con droga, pero no es así. También tenemos la trata de blanca, la tala ilegal, tráfico de armas, entre otros. Entonces, todo lo que venga de una actividad ilícita, ese dinero será blanqueo de capitales. Excelente, licenciada. ¿Cuáles son los organismos que nacen para combatir el blanqueo de capitales? Es importante que la audiencia sepa de que cuáles son los organismos rectores que le dan persecución a ese ilícito. Bueno, en este caso el principal organismo es Gafi, es el Grupo de Acción Financiera, fue creado en 1989 en París, Francia y él es el que nos da como las recomendaciones generales, las 40 recomendaciones de Gafi. Cada país asume estas recomendaciones, hace una evaluación nacional de riesgo para ver cuáles son las condiciones internas de cada país y trata de adherirse a esas recomendaciones. Pero él no es el único, de ahí tenemos también que la ONU, la OFAC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional son organismos que se unen a Gafi para luchar contra este flagelo. Además, él también tiene ciertas organizaciones que se adhieren a él como Gafilab, que Gafilab es el que se encarga de poder agrupar a los países tanto suramericano, norteamericano y centroamérica. Es importante lo que dice la licenciada Tania y en la parte de abajo de este video aparecerán los números teléfonos de ellos, sus redes sociales, muchas firmas de abogados estamos nosotros encaminados, bueno, realmente se ha puesto como que el abogado tiene que hacer el trabajo muchas veces de las autoridades con el famoso due diligence, conoce a tus clientes. Nosotros recomendamos altamente a los licenciados, tanto Rodrigo como Tania, para todas las preguntas, porque hay que estar claro en algo, este es un tema demasiado amplio, en la parte de abajo aparecen sus teléfonos y sus redes sociales para cualquier asesoría más puntual de este tema. Se habla de Panamá, de las listas grises, de tantos colores de listas, la lista negra, ¿qué está haciendo Panamá para combatir este flagelo? Bueno, te comento un poco, Panamá desde 2015 creó la ley 23, la cual regula y hace leadas obligaciones al sector privado, o sea, a las empresas, ya sea sectores financieros o no financieros, para el cumplimiento de la ley y las obligaciones que tienen que hacer los procedimientos. También he creado instituciones nuevas, como la superintendencia a sujetos obligados no financieros, que es quien los regula y supervisa a estos sectores no financieros. Llámese a sectores no financieros a los abogados según su actividad, no es todo el abogado en sí o la profesión per se, es la actividad. Hablamos de los sectores bienes raíces, construcción, zonas francas, autos y una serie de otros sectores que también son considerados como sectores no financieros. También han adecuado ciertas leyes, como la ley de beneficiarios finales, todo esto en fin de cumplir las normativas que muy bien indicó la licenciada Tania, que están basadas en las cuarenta recomendaciones. Panamá está guiando y haciendo ciertas acciones para cumplir de manera técnica, o sea, leyes y manera de efectividad. O sea, que la ley, tal cual como le diga, que el país tenga acciones concretas, numéricas, de que realmente se está cumpliendo la ley. Y por tanto lo que dijo el licenciado relacionado a los sujetos no financieros obligados. Recientemente, bueno no recientemente, licenciado, esta ley data de algunos años. Él mencionó contadores, abogados, corredores de raíces. Seguimos insistiendo que es un tema muy amplio y por efecto de tiempo. Nosotros siempre tratamos de que los videos de nosotros en canal de YouTube no pasen de más de 20 minutos. Pero si usted tiene alguna asesoría, escríbanle, en la parte de abajo aparecen los teléfonos y las redes sociales a los especialistas. Porque usted que es contador, usted que es corredor de menarraíces, usted que es abogado, tenga cuidado con los sujetos financieros, no obligado. Licenciado, ¿qué es una debida diligencia? Siempre escuchamos due diligence en inglés, debida diligencia. ¿Qué es una debida diligencia? ¿Tipos? ¿Y a quién realmente se aplica? Porque hay personas que dirán, ojo, yo como abogado es importante decir esto. El desconocimiento de una ley no me exime de una responsabilidad. Usted no se puede parar en tu juez y que no, señor juez. Lo que pasa es que yo no sabía que matar era un delito. No. Es una actividad típica, antijurídica y culpable que conlleva una sanción. Explique a los licenciados, ¿qué es una debida diligencia? ¿Tipos? ¿Y a quién se aplica? Claramente, la ley habla de que hay que hacer debida diligencia. En inglés es el término muy bien descrito, due diligence. Para nosotros, el debida diligencia es un proceso. Es un conjunto de procesos. O sea, que no solamente es ese formulario que le damos al cliente para que nos llene. Ese es el que conoce a su cliente. Pero el debida diligencia en sí tiene cuatro pasos a grandes modos que tenemos que contemplar para nuestros clientes y proveedores. Porque no solamente se le hace a los clientes. Estamos hablando del formulario. Tenemos que pedir la documentación de sustento de esa información. Copea de cédula, escritura de la empresa si es jurídico. Quienes son los beneficiarios finales de la empresa. ¿Verdad? Tenemos que también verificar. La ley nos dice que tenemos que verificar a estos clientes jurídicos, beneficiarios finales, la junta directiva, en las listas restrictivas que están obligadas. Hay un proceso de verificación de listas. Y sobre todo, y no menos importante, el cuarto paso, la clasificación de riesgo. Tenemos que clasificar nuestros riesgos a las personas. Lo cual hace esa clasificación que nos va a decir si el cliente es alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo. Saber si la debida diligencia que tenemos que explicar es una simplificada. O sea, que hace menos términos, menos documentación a pedir. O una reforzada que tenemos que tener más documentación, tener más información de este cliente. Más recurrentemente la actualización del expediente. Eso es el concepto de debida diligencia. Poder conocer de manera integral a nuestro cliente que estamos haciendo, o nuestro proveedor. Que vamos a hacer una relación comercial con esta persona. Excelente. Nosotros en este segmento, personalidades, siempre queremos traer a personas especialistas en diferentes temas. No espere que le toquen la puerta, ya sea la UAF o la DEA. Contrate siempre a los mejores. El licenciado Rodrigo y la licenciada Tania estarán prestos para una consultoría privada. Todo lo relacionado a lo que es blanqueos que capitales y diligencia de vida. ¿Quiénes son los organismos de supervisión y control de lo que estamos hablando, licenciado Rodrigo? En Panamá existen los organismos de supervisión y de prevención. Estos organismos se encuentran en la Unidad de Análisis Financiero. La UAF, una entidad que se dedica al análisis de los datos financieros en sí. Están los supervisores, o sea, las superintendencias, ya me da la superintendencia de bancos, la superintendencia de seguros y la superintendencia de mercados de valores. Y la novedad. Exactamente. El IPACOP que regula la mayoría de las entidades financieras y se encuentra la superintendencia de sujetos obligados no financieros, que son los que hablan y regulan a los sujetos obligados no financieros. Estas son las entidades de supervisión que se encuentran en el país y son los que tienen la potestad por ley y las funciones de ir a estas superintendencias, de ir a sus oficinas y tocar en la puerta y verificar si ustedes están cumpliendo con esta regulación. Es importante lo que dice el licenciado. Definitivamente yo como financiista, contador, abogado, me apasiona este tema porque es un tema financiero. Siempre vemos en los periódicos que pareciera como que Panamá es atacado por instituciones financieras. Y escuchamos en el periódico o leemos en los medios noticiosos, Panamá está en la lista gris. ¿Qué es, licenciado, una lista gris? Para que las personas que nos ven entiendan cuando ven que Panamá dice que está en la lista gris, exactamente a qué se refiere. Bueno, cuando Panamá entró en la lista gris en tres oportunidades. En 1999 salió en el 2000, en el 2014 salió en el 2016 y en el 2019 lamentablemente volvimos a entrar en esta lista. Realmente ellas entran en la lista gris cuando, por alguna razón, cuando les hacen su revisión, que es cada cuatro años, si no me equivoco, Rodrigo, salen que no están cumpliendo con ciertas obligaciones o con ciertas recomendaciones. Y, por ejemplo, cuando entró en el 2014 estaban cumpliendo realmente, creo que eran con ocho recomendaciones, ¿no? Es decir, que estaban cumpliendo solamente con el 4% de las recomendaciones, de las 40 más 9 que daba Gafi. En ese momento, pues, Panamá realmente hizo un trabajo titánico porque implementó todo lo que fue la ley 23 del 27 de abril de 2015, el decreto 363 y una serie de resoluciones que permitió que en la siguiente vuelta que hizo Gafi realmente Panamá lograra salir. Entonces, Panamá siempre ha sido un país presto para luchar contra el banqueo de capitales. No queremos en ningún momento que nos vean como un país no cooperante. Lamentablemente, en temas de cumplimiento no hay grises, es blanco o es negro. Y si hay alguna falta en las recomendaciones, de tres en adelante, pues, los países caen en lista gris. Una pregunta, licenciada. ¿Sí o no? ¿Nos afectó los famosos Panamá Papers a Panamá? Por supuesto. ¿Cuáles son las implicaciones de la entrada de Panamá en la lista gris? Siempre hablamos de que, ¿por qué nos afecta financieramente para efectos de préstamos, de inversión, estar en una lista como esta que estamos mencionando? Les explico un poquito de manera general, macro, de las implicaciones que causa una lista gris, en este caso de financiamiento, de previsión de blanqueo de capitales. Así como Panamá, que hay sujetos obligados y que cumplen la ley, como muy bien lo explicamos al principio, Gafi es una entidad internacional. Todos los países deben cumplir con normativas muy parecidas. Entonces, así como los bancos, nosotros, los panameños y el público en general, son clientes de los bancos y que tienen sus intereses. Los blancos nacionales son clientes de los bancos internacionales y tienen intereses en corresponsabilidad o en diferentes temas en los de estos bancos. Los cuales ellos también tienen que hacerles debida licencia a sus clientes, o sea, a sus bancos panameños. A ser bancos panameños y que están en lista gris, la ley dice que todos los que están en lista gris son de alto riesgo. Entonces, automáticamente, como explicamos hace un momento, se le hace debida irse reforzada. Más intereses, le pueden subir los intereses y así en cascada cada vez hacia nosotros. O sea, y más altos intereses, por eso un ejemplo muy general. Pero realmente todo se va encareciendo económicamente el país por temas de... O como a veces pasa también en algunos sentidos, se niegan los préstamos por la cartera de clientes de alto riesgo. En fin, una serie de implicaciones que caen debido a que esta lista de listos nos afecta de manera general a todos. Por eso es la razón de que el país y cada sujeto obligado debemos poner, se puede decir, que nuestro granito de arena para el cumplimiento de esta ley. Porque así tenemos que llevar numéricamente, se demuestra que Panamá está cumpliendo de manera técnica y efectiva en estas normativas internacionales. Excelente. Para completar un poquito lo que está diciendo Rodrigo, en el año 2014, 2015, cuando Panamá cae en la lista gris, la primera implicación que tenemos es la implicación reputacional. Ante los ojos del mundo, Panamá es visto como un país no cooperante. Entonces, esto provoca, todo lo que estaba comentando Rodrigo, de que se aumentan los costos bancarios. Y en ese año perdimos 76 corresponsalías. ¿Qué quiere decir esto? Que era muy difícil que un banco nacional pueda trabajar con otros países si no hay un intermediario que es el corresponsal. Entonces, lo que debemos evitar es estar en estas listas porque nos crean problemas de reputación y hay países que no quieren hacer negocio con, valga la redundancia, países que están en lista negra o en lista gris. ¿Panamá se encuentra en la lista negra de Europa actualmente? Lamentablemente, Panamá cayó en la lista negra de Europa en el 2018 y salió en el 2016 y salió en el 2018 y volvió a entrar ahorita en el 2020, en febrero. Esta lista es un poco peculiar, ella no aplica los mismos estándares para todos los países. De las 12 jurisdicciones que se encuentran en esta lista negra de la Unión Europea, ellos principalmente toman en cuenta el delito de evasión fiscal y la competencia desleal. De las 12 jurisdicciones, nada más 1,7% representan de la evasión fiscal mundial esas 12 jurisdicciones, mientras que el 36% lo representan países que conforman la Unión Europea y que no se le aplican los estándares. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Realmente se dice que esta lista tiende más a intereses particulares que realmente a los intereses globales y que más que todo es como un paso de factura para los países que tienen en esas jurisdicciones. Dentro de esas jurisdicciones está Panamá, Nicaragua, Trinidad y Trovago, son países realmente que no pueden defenderse ante ese gran monstruo como es la Unión Europea. Excelente. ¿Cuáles serían las palabras finales, licenciado? ¿Qué mercado es el que necesita de una asesoría como la de ustedes y por qué? Bueno, para finalizar considero que uno de los temas principales que deben, siempre recalcamos en nuestros webinars, en nuestros temas y asesoramos como empresa de cumplimiento que somos, es el cumplimiento de los no financieros. Los no financieros tienen que aceptar primero que todo que esta es una ley y que hay que cumplirla. Este no es un tema ya de que algún día lo haré. Ya la ley tiene desde 2015, estamos en 2021, tiene seis años de haber salido y es un tema que ya el que no lo tiene ya estamos tarde. Hay que cumplir con la ley, tener los procedimientos, implementarlos e implementarlos de manera correcta. Si no tienen los conocimientos o no tienen la manera de hacerlo, estamos para asesorarlos, estamos para apoyarlos y poder implementarlos de manera correcta para que de posterior a esto, si no lo hacen, hay sanciones económicas muy grandes que le caen a las empresas por no el cumplimiento de esta ley. Supongamos los corredores y venerraíces, los corredores y venerraíces se ganan mucho dinero, claro, como todo, si yo trabajo bastante, gano bastante. Pero el corredor y venerraíces, por lo menos la empresa Ver, que es una de las empresas de alto tráfico en ventas de propiedades de la República de Panamá, el corredor de, bueno, como yo le decía a la licenciada Sofía, empresas Ver siempre hace las cosas de manera legal. Empresas Ver, para que te suelte un cheque, tienes que llevar las formalidades de la ley y una factura fiscal. Supongamos que yo me gané con empresas Ver este mes 200 mil dólares, pero yo la justifiqué con una factura fiscal y ellos me entregaron su cheque. ¿Ese corredor de venerraíces tiene que, es sujeto financiero no obligado? Sí, los corredores y venerraíces son sujetos obligados, no financieros. Entonces, ojo a aquellos corredores, contadores y abogados que nos ven en el segmento de emprendedores, ¿ese corredor que ganó 100 mil dólares en un mes porque vendió propiedades de empresas Ver, ¿es sujeto financiero no obligado? Es que no es precisamente por el monto que vendió. Es por la profesión. En este caso es por la profesión. Entonces, todas aquellas personas que están escuchando este video, contacten a los licenciados Rodríguez y a Tania para consultar de qué forma empezamos a ponernos al día para que no nos toquen la puerta y entonces tenemos desventajas. Licenciada, sus palabras finales. Bueno, para concretar un poquito ya y cerrar, debemos entender que los sujetos obligados no financieros que están en la ley 23 son las zonas francas, las zonas libres, las empresas constructoras, las empresas promotoras, los contratistas generales y especializados, las empresas que venden automóviles, ya sean nuevos o usados, la Lotería Nacional de Beneficencia, los casinos, las ventas de metrales preciosos, entonces ahí los profesionales, en este caso los contadores públicos y los abogados, los notarios, siempre y cuando actúen en nombre de un tercero, ¿ok? Entonces todos ustedes están dentro del marco de la ley, tienen que ponerse a línea con la ley, deben cumplir con todos los requisitos, entre los requisitos están que tengan un manual de cumplimiento, que tengan sus formularios de debida diligencia, que tengan una herramienta tecnológica para hacer las revisiones en las listas grises y que tengan un oficial de enlace. Esto no es para después, señores, las multas van desde 5 mil hasta un millón de dólares y nunca he visto una multa de 5 mil dólares. La mínima multa siempre ha sido que hemos visto, es de 300 mil dólares en adelante. Así que, por favor, es una responsabilidad de todos, somos la primera línea de defensa y realmente pues contamos con las herramientas, aquí hay una herramienta panameña, que se creó por panameños, que se llama GILCHER, el señor Rodrigo es uno de los creadores de la herramienta, tiene todo lo que se necesita porque Rodrigo trabajó en la unidad de análisis financiero y así que nos ponemos a su orden para cualquier consulta. Definitivamente quedaron muchas interrogantes, muchas dudas, vamos a conversar posteriormente con los licenciados porque quisiera que nos fuera hablando por profesiones. Claro, esto nosotros lo estamos hablando aquí al aire, no lo hemos consultado, porque sí es importante que usted que es contador, usted que es abogado, todos los que han mencionado los profesionales, estemos al día. Si bien es cierto, los abogados ganamos por defensa, pero para nosotros es más importante en este canal de responsabilidad social, prevenir antes que lamentar. Dios me los bendiga.